Escándalo y drama en el mundial de Pokémon TCG, que es el juego oficial de cartas Pokémon. Resulta y resalta que descalificaron a un jugador por hacer una celebración obscena e irrespetuosa que le costó 50 mil dólares. Y aquí te cuento el chismecito. El participante Ian Robb de los Estados Unidos se enfrentaba a Fernando Cifuentes de Chile. En 20 minutos, Ian Robb despachó 2 a 0 a Fernando Cifuentes. Cuando todo parecía haber terminado para el chileno, al estadounidense se le ocurrió hacer esto en vivo. La sanción por parte de la Liga Pokémon fue descalificarlo por celebración obscena y actitud antideportiva por parte del norteamericano. Fernando Cifuentes pasaría a la semifinal en su lugar, donde ganaría esta, y de hecho en la final también se coronaría ganador con 50 mil dólares que se llevaría de regreso a su natal, Chile. La declaración de Ian Robb es que el movimiento pertenecía a tirar unos dados y también declaró que Fernando Cifuentes era un merecido campeón Pokémon. Encuéntranos como Wicked Endomanía y ahí puedes ser parte del debate en vivo. Únete, ya que tenemos rifas todos los lunes y jugamos con suscriptores los jueves.